La Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja informó que aún no se ha establecido la tarifa para la prima navideña para taxis y bucetas. No se ha emanado ningún acto administrativo que cambie tarifas para el transporte individual, es decir, los taxis, ni tampoco para el transporte colectivo. Entonces la resolución que está vigente es la que expedimos en el mes de marzo, no ha salido ningún acto administrativo donde se le esté diciendo que se le va a dar una prima ni nada de esto. Entonces hasta el momento oficialmente no tenemos ninguna modificación a las tarifas pactadas. El servicio de transporte público deberá ser prestado con la mayor calidad. Por el contrario, solicitarle a los señores conductores que en esta época de Navidad un buen servicio, aplicar las tarifas y por nuestra parte los controles para que no haya ninguna especulación en este sentido. En caso de especulaciones en el cobro de las tarifas, de inmediato el usuario puede denunciar. Pues presentar la queja, presentar la queja ante la Jefatura de Transporte Público para allí tomar los correctivos y establecer las responsabilidades que ameriten. Tan pronto sea despedido el documento que estipule la prima navideña, se informará a la comunidad.